El país continuará beneficiándose del acuerdo Petrocaribe y ahora con propuesta de ampliación, según confirmó el funcionario venezolano. Ratificamos al presidente Danilo nuestro compromiso con la República Dominicana a través de Petrocaribe y además de eso pudimos conversar de lo que hemos llamado nosotros la nueva fase. Bernardo Álvarez también despejó dudas sobre legados atrasos en el pago de Petrocaribe. Dijo que por el contrario el país abonó 150 millones de dólares, de los cuales 120 sirvieron para cubrir la factura petrolera del 2014 y los 30 millones restantes quedaron como abono a la del 2015. Explicó que el pago de la factura petrolera continúa haciéndose mediante el mecanismo de compensación a través de productos o especies entre los que podría figurar la carne de pollo. El país recibe alrededor de 50 mil barriles de petróleo diario por vía del acuerdo y de implementarse la ampliación mediante una empresa comercializadora, los beneficios podrían extenderse al gas, la generación hidroeléctrica y las telecomunicaciones. Uno de los sitios estratégicos para que tenga una filial o una sucursal o una sede es la República Dominicana y esa es una comercializadora que va a ayudar a desarrollar los mandatos de los jefes de estado en la cumbre Alba Petrocaribe. En la reunión a puerta cerrada con el presidente Danilo Medina estuvieron además José Ramón Suriel, coordinador del programa Petrocaribe, Alberto Castellar, embajador de Venezuela en el país, Yermina Celis, gerente de PDVSA Caribe y Raúl Licausi, embajador de Venezuela ante el CARICOM. Ángela Sánchez, informativos, Toliantillas.